Bienvenidos a los estrenos oficiales de La Plum Music, lo que toda la gente está esperando La mejor radio urbana en las noches Eso es lo que le hacía falta al género Una radio que apoye a los artistas, una radio que esté sobre todo los temas de los artistas nacionales Estoy muy contento, Raúl te felicito Dijelú también, el frazo Porque sin ustedes no se siente bien artistas Y sin el artista no se siente diversión Así que todo un conjunto de gente que tiene que estar ahí, siempre apoyando todo el cuantos días Bueno, Dijelú, por ahí me veo también que ya está con los contratos, pero la llena que revienta Bueno, bueno, como cantantes estamos todavía en promoción Dijelú sí, sigamos resolviendo Justamente otro día me topé con Dijelú Nos topamos en La Capital, yo estuve en La Capital, estuve concierto también en Ibarra Nos topamos ahí ¿La llena 100 días ahora como es tuya? No, no, yo siempre me la hago con los brazos y ya topamos más seguido A ver, ya se toman así en los aeropuertos Los aeropuertos, los terminales, lo que sea Bueno, el día de hoy estamos compartiendo aquí esta noche Juntos a Dijelú y Víctor Y Ronald Morales bajo los jefos plásticos ¿A quién obra es travieso? Pa' esto, aquí es Tengo que ir a empaparte más a la bota entre género urbano Este señor cantó y a todos nos dejó como los locos Sí, me encantan tus programas, felicitaciones Tienes a los mejores, obviamente Mira, el tema lo recibo en las redes sociales Buenísimo su tema y yo Nada, trabajando siempre con la gente de calidad Bueno, así es Yo pensé que salía dormido Plastic Boy cuando llegué aquí de Víctor O sea No, para nada Yo consumo lo bueno Por eso estaba escuchando y aprendiendo siempre El talento ecuatoriano por su cuerpo Usted consume lo bueno Claro, solo se consume y se aprende lo que se va a generar Si no, lo negativo a un lado hermano Bueno, ya que estamos aquí, como te dije Víctor Víctor y Plastic Boy vamos a hacer lo que estábamos haciendo hace un momento Vale, ¿qué estamos haciendo? ¿Estoy bien? Yo estoy aquí de dormir Muy contento que estoy aquí de dormir Se duro mi pata de dormir Y el tome Esta es una canción que me gusta, bolsa Vamos a ver esta canción Esta canción te trajo mucha polémica, ¿verdad? Ven a la foto quizá Bolsa te voy a dar toda la noche Borja, 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 borja Si una nena quiere bolsa, bolsa se le da Les damos desde enero hasta navidad Puro, marroneo, mudo, pero sin abuso La nena lo pidió y la peor se lo puso Tengo la bolsa llena, llena de regalos Mojita los zapatos, tenemos los zapatos Tengo que de bolsa mania, risa de lenguaje Tu sabes quien responde EL NO PERO BUENO Ahora sigamos a hacer algo chévere La gente me pone aquí dentro A ver cuando esta haciendo que me gusta a mi Esa es la del Dr. Chapati Esa parte la canta de NAR Y se pone a caer de NAR Así que cuando vayas en la canta Tengo mas bolsa que el Dr. Chapati Esa es la de NAR Y a la competencia le digo Bolsa te le voy a dar Leroyero, no hay alegro Leroyero, lo tengo mas mando como chivos y huelero Oye, esta malo DJ Víctor Bueno, vamos a comenzar así La gente me esta pidiendo por acá Me dice que nos haga improvisar Vamos a hacer un pituit DJ Víctor plástico Que le parece chico Si lo pico, vamos a ver Si le hace, si lo pico Ya, vamos a ver entonces Esta noche es sin censura por ruedas Aquí es el estreno oficial de la Flow Music Vamos a ver que el Víctor tiene que hacer cuando quiera Vaya subiendo el ritmo Vaya subiendo el ritmo Que hacemos, que hacemos, dale Vaya, comiense, comiense que es el maestro Que quiere que haga más ruedas Dame chance, dame chance Dale con todo Dale Estoy aquí, con el pastiboy Tu sabes, number one como yo se lo doy Tu sabes siempre, siempre bien atento Tu sabes, papi chulo, estoy bien violento Tu sabes, improvisando en la radio Tu sabes como siempre, tu sabes como la radio Papi, esta noche te va a tirar Tu sabes que lo hacemos, te lo voy a dar Y su canción es Por ti te casaré Y yo se lo diré Ella te está escuchando Ella es mi amiga de la universidad Y si te portas mal Ella a ti, tantas te va a dar ¡Así! ¡Ay! ¡Se la sacó el plato! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Está bien, está bien, está bien! Eso merece un punto de los bienes que te compraste ¡Hala! Por ti me casaré Por ti me casaré Y tengo zapada Te cuento, te cuento, te cuento, te cuento Te cuento, te cuento Te cuento, te cuento que La próxima semana Voy a Estrenar una nueva salsa ¿En serio? Si Voy a hacer una nueva salsa Y de U Escúchale Vamos a hacer Vamos a hacer una salsa que te la voy a dar Porque también le hacemos melodía Cuando le hacemos Mira Yo me califico en dos En dos instigas Soy urbano pero con sentimiento Le hacemos la melodía Pero también le hacemos la parte urbana Esta vez La próxima semana Estrenar una canción romántica Una nueva salsa Se llama No Puedo Respirar Pero toda esa gente Que han perdido su gran amor Y no pueden respirar Porque uno siente que le falta el aire Cuando se acaba el amor ¿Usted se inspira en sus vivencias Para hacer una canción? En la vivencia de mis amigos En la vivencia mía En la canción dice Escúchame esto Amor Yo quiero despertar Viendo tus ojitos Que me invitan a soñar No sé Ni cómo fue Que te apartaste de mi vida Y ya no quieres volver ¿Por qué? Porque te fuiste desfilado Sin ver La puerta que está De volver a comenzar Ay mami Nunca más me vuelvas a dejar Es que tu amor Yo no puedo respirar Que yo no puedo respirar Como todo ser humano He cometido mil errores Como todo ser humano Por eso princesita Yo te pido mil perdones Por eso bander chula No me vuelvas a dejar Tú vuelves a mi lado No te voy a dejar Como todo ser humano He cometido mil errores Por eso princesita Yo te pido mil perdones Vuelve a mi lado Que sin ti no puedes dar Y tú vuelves a mi lado Más te voy a adorar Oye excelente Diego De verdad que usted le vete a todo De verdad Le ha dejado sin palabras A ver porque me miras a mi Cuando dice eso Que me meto toda la serie Porque el DJ Modérense Aquí me dicen Dicen que sin amistad No hay bullying Esto es lo que estoy viendo Hablen serio Yo también ahí por ahí No mando cualquier cocina Y usted siempre va a decir Todo también Depende Lo veo enamorado Yo he visto una Lo he visto en el periodo Y como bastante Que está enamorado Si así que se modernan El respeto Y que yo tuve el comprometido Por favor Bueno bueno Vamos entonces Acá de hacer que En sus proyectos El tema Por fin de casa Estás hablando Tú las redes sociales Si Estoy muy contento El tema de la salsa El tema de la salsa Por fin de casa Estás hablando bastante Justamente Eh Lo están cogiendo como tema De fondo El contacto de Coaviza Justamente hoy día Lo chequee Estás hablando bastante En Coaviza El contacto Estoy muy contento Me cuentan que van a hacer Una nueva novela En Coaviza Si Y como yo participé En Coaviza En esto de Brasil Como la voz La voz mundial La voz mundial Entonces tengo una persona Ahí en ese canal Y parece que Si están trabajando Vean Vamos a poner esta Salsita romagica Y siento muy contento Porque así fue como le pasó A Rocky Plasti Rocky Plasti Rocky Plasti Rocky Plasti Bueno Oveja recién se casó Así que si le gusta la salsa Que por ahí se casó Si le gusta la salsa Así que también Si le gusta está bien Por ti le casaré Bueno entonces Este es un buen trato Porque esta canción Le ha gustado a mucha gente El video Ya pueden chequearla en youtube Pueden encontrarla como Victor es del amor Por ti le casaré Si tiene como 3.000 reproducciones Y van para más Si Y por si acaso No es Esta canción Si Ayer Como te digo La nueva salsa que se viene Se llama No Es Puedo Respirar Tuve oportunidad y allá hice las tomas del video de la nueva salsa no puedo respirar así que vamos a hacerle vamos a dar ese ajo al género romano, ecuatoriano con videos de calidad, con videos internacionales porque ya es hora de que demos el paso para ti que la gente vea que el Sport tiene talento y que el Ecuador también se pueda hacer buenos videos bueno, vamos entonces a escuchar el Sport Team de Casares que es Víctor y regresamos con el estreno de Gas Flow Music que es Víctor y regresamos con el estreno de Gas Flow Music y regresamos con el estreno de Gas Flow Music